Hola, 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 hola. Buenas tardes, amigos y amigas. Soy Sebastián Izquierdo y esto es Capitalismo Revolucionario. Y hoy día vamos a hablar de un tema interesante, porque yo lo predije, porque yo lo pronostiqué y muchos se riguieron. Yo le pido al grupo de Capitalismo Revolucionario que está arriba, por favor, silencio. Resulta que hace unos meses, cuando estábamos en la campaña, estábamos a punto de las elecciones y estábamos en la semana final del apruebo y el rechazo, yo me encontré poniendo el siguiente tuit del que se hubo unas grandes carcajadas. Mi tuit decía, en el futuro, tu hijo te preguntará por qué su profesor tiene derecho a tocarlo y a introducir objetos en su ano. Tendrás que decirle que es culpa tuya, porque votaste apruebo. Hashtag rechazo a raza. Incluso el guatón César de Críticas QLS me agarró por hueveo en su especial Mentirosos QLS. Estos dos que vienen, no sé si los quiero leer en realidad, porque esta persona se sabe que está terrible, pero bueno, ya ustedes saben quién es. En el futuro, tu hijo te preguntará por qué su profesor tiene derecho a tocarlo y a introducir cosas en su ano. Tendrás que decirle que es tu culpa, porque votaste apruebo. Hashtag rechazo a raza. Plot twist, en realidad nadie votó por el rechazo. ¿Por qué? ¿Por qué el votar apruebo significa que yo quiero que le metan hueá en el poto a mi hijo? ¿Cómo? ¿Cómo llegó a esa conclusión este culiao? Oh, hueón, la hueá... Me está diciendo yo, era un mentiroso QLS. Yo era una persona mentiroso culiao, básicamente, hablando de un bachileno. No como este maricón que le pone QLS. Entonces, al final es culiao. ¿Qué le voy a estar diciendo culiao? Ay, la monetización, ay, no sé. Guatón, marica. Y resulta que nos encontramos con un video. Este programa se llama Sin Filtro de la Red. Y es muy buena la tomas que hace, las ediciones que hace. Hay un canal que hace ediciones muy buenas de esto. Y lo voy a dejar en la descripción. El canal y el video específico de este tema con la edición que ha hecho este youtuber, digamos. Pero pueden buscar el programa entero, también está en YouTube, etc. Y van a ver lo que estoy diciendo. Donde está esta señorita. Esta señorita. Y este señor. En un programa de la red. Un estado maduro, desarrollado. Tiene que entregar viagra a las personas que no lo pueden comprar. Tiene que entregar lubricante a las personas que no lo pueden comprar. Este señor es un panelista y esta señorita es candidata. A constituyente. A convencional constituyente del partido radical. Y nos dice. Que debemos poner en la constitución el derecho constitucional al orgasmo. Y tú vas a decir. ¿Y qué tienen que ver esas dos cosas? Y yo te lo voy a explicar. Porque esto tiene que ver y tiene que decirse. ¿Qué significa que pongan derecho constitucional al orgasmo? En el contexto de la educación sexual. Derecho constitucional al orgasmo en el contexto de la educación sexual. No es un derecho constitucional que esté en el aire. Así como ya, bueno, que las minas tengan orgasmo. No. Está en el contexto de la educación sexual. Y el derecho constitucional al orgasmo. En específico al orgasmo femenino. Es un derecho que está presente en este país. Suecia. En Suecia. Se existe en la constitución. El derecho al orgasmo femenino. Y tú puedes decir. Pero ¿cómo el Estado va a garantizar el orgasmo femenino? No puede. Efectivamente. El Estado no puede garantizar el orgasmo femenino. Pero va a utilizar ciertas políticas públicas. Y aquí es donde cierra todo el círculo. Y aquí es donde ustedes entienden. Porque yo escribí lo que escribí. Hace unos meses. En la recta final de las campañas de la prueba y el rechazo. Si es que la constitución dice. Que las personas tienen derecho al orgasmo. Eso significa que el Estado. Dado que hay una sola forma de obtener el orgasmo sin el consentimiento de otro. Ya sea obligando al otro a tener relaciones sexuales contigo. Se llama violación. Y obviamente no están apuntando en esa dirección. Son degenerados. Pero no tanto. Son más degenerados. Pero de una forma más turbulenta. Es más enfermo. Es más retorcido. Obligar a alguien a tener sexo contigo. Para poder acceder al orgasmo. Es una opción. Y la otra opción. ¿No es cierto? Es la masturbación. ¿No es cierto? Esas son las opciones. Las que todos tenemos de acceder a un orgasmo. ¿Qué significa que el Estado te garantiza el derecho al orgasmo? Bueno, vamos a ver cómo se aplica en Suecia. Es el único país del mundo que tiene hasta el día de hoy en día garantizado el derecho al orgasmo. Te lo voy a explicar. En Suecia, cuando las niñitas están en una edad en que al Estado se le ocurre, ojo, al gobernante, al Estado, a la burocracia, se le ocurre que ya es momento de que empiecen a ejercer su legítimo derecho al orgasmo femenino. Lo cual normalmente es entre los 12 y los 13 años. En el colegio se le enseña a masturbarse. Clases teóricas, clases prácticas de masturbación para las mujeres. En este caso, las personas que están contendiendo, este señor y esta señora, en este programa de la red, que son personas de la prueba, y esta señora, inclusive, ¿no es cierto?, que es de la prueba, y es del Partido Radical y candidata a la convención. Quién sabe cuántos candidatos a la convención están de acuerdo con esto. Las mujeres plantean este mismo derecho, pero para hombres y para mujeres. Por lo tanto, teniendo derecho al orgasmo, el hombre y la mujer, por la Constitución, a nivel de la educación, el Estado podría establecer que a los niños hay que enseñarlos a estimularse a nivel de su genital, de su pene, como también podría ser que accedan al orgasmo prostático, que es aquel que se hace al interior, al interior de la cavidad anal. Y dado que estas son clases teóricas y clases prácticas que se hacen en el colegio, porque un derecho constitucional que tienen los ciudadanos al orgasmo, estaríamos frente a lo que yo puse en este tuit, y vuelvo a leer para que nos acordemos, y dejemos de reírnos de las cosas cuando son serias, porque se burlaron. Incluso gente de derecha me dijo, estoy cagando fuera de ti esto, estoy hablando tonteras. Vuelvo a leer el tuit. En el futuro tu hijo te preguntará, ¿por qué el profesor tiene derecho a tocarlo y a introducir cosas en su ano? Derecho constitucional al orgasmo. Y tendrás que decirle que es tu culpa porque tú votaste a prueba. Derecho constitucional al orgasmo, cosa que está proponiendo convencionales constituyentes de la prueba, como esta señora. Un beso, me encanta tener razón, me carga y no me hagan caso, estúpidos. Bueno, recuerden compartir, suscribirse al canal, donar en las cuentas que aparecen en la descripción y ahora en pantalla. Acuérdense de hacerle algún aporte al chopper, cuenta en la descripción para que pueda pagarse abogados, problemas, estar en la cárcel, preso político. Siempre arriba. Pon arriba tus ojos, siempre arriba. Pon arriba tus ojos, siempre arriba. Pon arriba tus ojos, siempre arriba.